Es lo que le van a entregar al catedrático. Es su tesis de graduación. Entonces, la norma SAPA nos permite saber cómo vamos a trabajar las citas textuales. Recuerda que hablamos de las citas textuales que son aquellas que tomamos del libro que leímos y las vamos a colocar acá. Entonces, vean, digamos que esto es elaboración de ustedes. Eso es lo que ustedes escriben. Entonces, me dicen, una de las primeras aportaciones de que se tenga memoria fue dada en 1777 por el filósofo alemán de Aroh Kaman. Entonces, ponen dos puntos y empiezan a transcribir la cita textual. Entonces, esto que subrayé, como ven, tiene comillas. Eso significa que no es de ustedes. ¿Quiere decir que no es de ustedes? ¿Y de dónde lo extrajeron? Es lo que ponemos a continuación. En esta parte, entre paréntesis, ponemos esta información. Entre paréntesis, Riva de Neira. Ese es el apellido del autor del libro. Coma, 1999. Ese es el año de impresión del libro. Dos puntos, 17. Este 17 se refiere a la página donde está esta cita. ¿Ven? Es muy sencillo. Y de esta forma ustedes trasladan la información referente. En esta parte, ustedes no ponen el título del libro. Repito, dentro del texto, ustedes no ponen el título del libro. Solo ponen el apellido del autor, el año de impresión y el número de página donde está esta cita. Licenciado, disculpe. Sí. Esta cita se llama cita textual, ¿no? Si no estoy mal. Sí, ya fue lo que les dije. Como está entre comillas, es cita textual. Sí, le repito, ya se lo dije. Cuando ustedes van a tomar una información de un libro y la van a trasladar palabra por palabra, se llama cita textual. Para que no se confundan, la van a poner entre comillas. Cuando la ponen entre comillas, significa que eso no es de ustedes. Eso lo tomaron de un libro, de un documento, de un periódico, de una revista. Y tienen que dar la información de dónde la tomaron. La tomaron del libro de un autor cuyo apellido es Riva de Meira. 1999 es el año de impresión del libro. Se le ponen dos puntos y el número de página. En este caso, es la página 17. ¿Verdad? Eso es todo. Vean, aquí vamos a ver otro. Aquí tenemos otro. Miren. ¿Qué es noticia? Martín Vivaldi. Le ponemos acá el año de impresión del libro, de cuál va a hablar Martín Vivaldi, porque lo estamos señalando. Bueno, presenta dos definiciones sobre ese término. En primera instancia dice que, aquí ven, está entrecomillado. ¿Qué quiere decir que está entrecomillado? Que es una cita de ese autor. Entonces, como es una cita de ese autor, tenemos que poner la página de donde extrajimos esa información. ¿Ven? Y aquí tenemos otra cita textual, siempre de Vivaldi. Vean, aquí está. Y aquí está el año, porque este libro es diferente a este otro. ¿Ven? Martín Vivaldi, 2000, y aquí Martín Vivaldi, 274. Quiere decir que este es otro libro. Es el mismo autor, pero es otro libro. Y el nombre de página acá es 335. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, una consulta. No tiene que ir tal y cual el orden del primer ejemplo, ¿verdad? No, porque en este caso usted ya mencionó, usted ya mencionó al autor, entonces ya no tiene que ponerlo. ¿Verdad? Solo va a poner los datos que necesita. En este caso, como ya puso aquí el autor, ¿verdad? No lo va a repetir acá, solo pone el año de impresión y el número de página. Me están preguntando acá qué versión de APA estamos trabajando. Estamos trabajando la versión número 6. APA, sexta edición. Pero igual, si su computadora tiene un Word más antiguo, no importa que pueda ser la cuarta edición o la quinta edición. De eso no se preocupen, que son pocos los cambios que tienen. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Buenas noches. Fíjese que tengo aquí en el chat del grupo, están preguntando que si puede aceptar a nuestros demás compañeros. Gracias. Si los estoy aceptando y están todos, ahorita no hay nadie que está pidiendo ingresar. Dígale que ingresen. Y yo aquí les estoy dando ingreso. Mire, ahorita está entrando Emily Estefany Acuña. Ya la acepté. ¿Quién es más? En la clase hay 130 personas. Díame un nombre y vea si no está aquí. Bueno, vamos a ver, jóvenes. Sí, es que fíjense que yo les voy dando ingreso conforme la máquina me indica que alguien está pidiendo permiso para ingresar. Entonces, ahorita no hay nadie pidiendo ingresos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Porque esto es todo lo referente a la cita bibliográfica, a la cita textual. Licenciado, solo una consulta. Por ejemplo, cuando son varias páginas las que se están tomando textos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí fuera un mil novecientos setenta y cuatro, trescientos treinta y cinco. La otra fuera un trescientos treinta y siete, el mismo libro. Pero que con otra frase, no importa si tenemos, por ejemplo, todo el párrafo para no... Por ejemplo, que es para las últimas dos líneas de uno... Solo le ponía así, ¿verdad? Mil novecientos setenta y cuatro, dos puntos, trescientos treinta y siete, digamos que fuera la página diez. Ahí está. ¿Ve? Ok. ¿Y si fuera a continuación de la página diez con la página once? ¿Listo? Y si fuera de la diez a la quince, ahí está. ¿Verdad? Listo. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, entonces, miren, ya esto es lo que se refiere cuando ustedes van a usar citas dentro del texto. ¿Cómo les expliqué? La cita dentro del texto es textual cuando tiene comillas. Eso quiere decir que ustedes tomaron ese texto de un autor. Miren, por ejemplo, ahorita va a entrar aquí varios. Dentro de ellos va a entrar la secretaria de la coordinación. Y aquí la tenemos ya. Aquí están entrando más alumnos. Bueno, vamos a ver. Como les decía, esto es lo referente a la cita dentro del texto. Ahora. Cuando ustedes quieren almacenar información de la cita bibliográfica. Cita bibliográfica, se recuerdan que dijimos anteriormente, que es los datos del libro. Por ejemplo, cuando quieren hacer eso, ven ustedes que lo pueden hacer directamente en el programa Word. Word tiene la parte superior, varias ventanas. Vean, pueden ver ahí, ¿verdad? Dice archivo, inicio, insertar, diseño, disposición, referencias, correspondencia, revisar, vista, ayuda, qué desea hacer. ¿Pueden ver eso, jóvenes? Sí, sí. Entonces, cuando van a trabajar las normas APA, van a darle clic a referencias. Vean, aquí está. Y les cambia la información superior. ¿Dónde van a trabajar? En esta parte, miren. ¿Pueden ver ahí el cursor? Sí. Bueno, esta es la parte que van a trabajar. Ven que dice estilo APA. Si ustedes le dan clic ahí, van a ver que aparecen varias formas de clasificación bibliográfica. Por ejemplo, está Chicago, está Harvard, pero a nosotros esa no nos interesa. Nos interesa APA. Y ven, lo dice APA, sexta edición. Ahí está. Pero igual, les decía, si dicen en la computadora ustedes, APA, tercera edición, APA, cuarta edición, APA, quinta edición, APA, séptima edición, no tienen ninguna importancia. Son pequeños cambios los que hay en cada versión, ¿verdad? Entonces, solo se aseguran que aquí diga APA, ¿verdad? Y, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Van a ingresar los datos de los libros, de los documentos, de las páginas web que ustedes han leído y que van a usar en su libro. ¿Cómo lo van a hacer? Ven aquí dice insertar cita. Le dan clic. Y ven que aparece en la parte inferior agregar nueva fuente. Lo vuelvo a hacer. Le dan clic a insertar cita. En la parte superior de este espacio hay una ventanita que le dicen, ¿quiere usted ingresar la información de un libro? De sección de un libro, artículo de revista, artículo de periódico, acta de conferencia, informe, sitio web, documento de sitio web. Como ven, hay de todo. Vamos a ingresar información de un libro. Ven, ahí puse libro. Entonces, autor. Hay un libro que todos conocemos porque es el que estamos trabajando aquí en este curso. Se llama Comunicación Lingüística y es del autor Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. Entonces, donde dice autor, voy a poner primero, escuérrense primero los apellidos y después los dobles. Vamos a ver. Carlos Augusto. Voy a repetir. Carlos Augusto, Coma, Coma, Velázquez Rodríguez. Ahí está. Ven, ya puse el nombre. Ahora dice título. Le pongo el título del libro que es Comunicación Lingüística. Ahí está. Ya no quedó bien. Ahí está. Simplemente está quedando. Entonces. Ahí estamos. Comunicación Lingüística. Año. Año. Entonces, reviso el libro. Y aquí me aparece que fue impreso en el año 2020. Aquí le pongo 2020. Ciudad. Reviso otra vez el libro. Y me dice, impreso en Guatemala. Guatemala. Quiere decir, Guatemala. Editorial. En la portada dice Ecoediciones. ¿Veis? Listo. ¿Veis? Ya está todo eso. Entonces, por favor, podrían apagar ese micrófono. Bueno. Ustedes revisan que ya está toda la información acá. Y entonces le dan Aceptar. Y ahí está. Ven, ya les parece Carlos Augusto. Aquí vienen y le van a dar. Eliminar. Porque ya nada más le está confirmando que ya está el libro. Ahora, vamos a ingresar. Por favor, apague ese micrófono, estimados alumnos. Voy a entrar a ver quién es. El que tiene abierto es Jimena Castillo. ¿Quién es? Bueno, vamos a hacer ahorita uno de sitio web. Ustedes que están usando mucho internet. Entonces, sitio web. Pensemos que es un sitio el autor. En algunos sitios web aparece el autor. En otros no aparece. Si no aparece, no se lo ponen. Pero digamos autor. Pongámosle Serapio. Sería Serapio Juárez. Juárez. Serapio. Ahí está. Nombre del sitio web. Pongámosle este... Derecho notarial. Repite otra vez el nombre del sitio web. No se lo pongan porque ya se lo pusieron. Año en que fue publicado esto. Ustedes revisan si el sitio web tiene el año. Si no lo tiene, no se lo ponen. Digamos que tiene el 2012. Mes. Si tiene el mes, se lo pone. Si no se lo tiene, si no tiene, pues no se lo ponen. Digamos febrero. Día 15. URL. ¿Qué es la URL? La URL es el enlace o link. Aquí abajo ve, le pone ejemplo. Entonces, normalmente los links son así. 1, 2, 3, www.derecho.notarial.com. ¿Veis? Entonces, ustedes bajaron un documento de internet que lo hizo el señor Serapio Juárez. Ahí está en la parte superior. Primero el apellido, después el nombre. El nombre del sitio web se llama Derecho Notarial. Ahí están los datos. La fecha fue publicada el día 15 de febrero de 2012. Y la dirección electrónica es www.derecho.notarial.com. Cuando tienen toda la información, le dan aceptar. Y ven, aquí la aparece. Aquí ya se la salió, pero como no les va a servir, lo borran. ¿Por qué lo borran? Porque nada más es un indicativo que ustedes ya ingresaron los datos a la página. ¿Ven? Por ahí. Vamos a ver si hay alguien pidiendo ingresar. No hay nada. Entonces, ya tienen la información. Este proceso que hice ahorita lo van a hacer ustedes con todos los libros que utilizaron para hacer su trabajo de investigación. Si fueron tres, fueron 15 o fueron cuatro, esos son los que van a ingresar. Después de haber hecho eso, digamos que ya terminan ustedes su trabajo de investigación. Si van a la última página. Ven, aquí está la última página. Le dan clic y abren una nueva. Aquí le ponen referencias. En el sistema APA no se pone bibliografía. Se pone referencias. ¿Verdad? Y vienen y se van, ven aquí donde dice bibliografía. Le dan clic. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar todos los libros que ustedes ya ingresaron a Word. Le damos clic en bibliografía. Y nos va a desplegar una lista. Ven, aquí está. Entonces, nos vamos a la parte inferior. Y aquí abajo dice insertar bibliografía. Lo voy a hacer otra vez. Para que lo vean bien. Como ustedes ya terminaron su documento, ya terminaron, ya está casi listo para entregarse al catedrático. Solo falta que en la parte inferior, de último, ustedes agregue la lista de libros que utilizaron. Entonces, como ya ingresaron todos los datos a la página Word, van a ir a donde dice bibliografía. Ven, le dan clic. Esa aparece la lista. Y hasta abajo. Hasta abajo dice insertar bibliografía. ¿Lo ven, jóvenes? ¿Ven que dice insertar bibliografía? Bueno, entonces le dan clic. ¿Ven? Ahí está. Ahí está. Todas las, todos los libros que ustedes ingresaron. Ya no tienen que hacerlo manual. Ya a través de este sistema Word, les aparece ya todos los libros que ingresaron. Pero, ojo, tienen que ingresarlos a través de este sistema de referencias. ¿Comprendieron, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, me le creí. Preguntas. Yo solamente tengo una consulta. Por ejemplo, cuando usted nos dio el ejemplo del libro de comunicación lingüística, colocó primero en el autor los nombres y los oídos. Sí, lo hice mal. ¿Y en otro ejemplo? Ah, ok. Ok, sí, porque tenía ese error. Lo hice mal. Sí, tiene razón. Después me di cuenta, me di cuenta y está mal. Por eso aquí lo puse de nuevo. ¿Verdad? Pero es bueno que se haya dado cuenta de eso. ¿Verdad? Ven aquí, aquí ya está corregido. Miren. Miren. En la parte inferior ya está corregido. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Perdón, Elick, acerca de... Usted dijo que teníamos que insertar los datos. De ahí teníamos que borrarlo. Y automáticamente se guarda para después... Eso, es decir, es que lo que sucede es que eso ya está ingresado en la página de Word donde usted tiene su documento. Nada más le avisa que ya ingresó los datos. ¿Verdad? Le aparece una informacióncita ahí. Esa, si la deja, quien lea dice, ¿y esto qué es? No tiene ninguna relación. Entonces, por eso la borra. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Licenciado, disculpa, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Estas normas APA, cuándo las vamos a comenzar a utilizar? Por eso les dije al principio. Eso lo pueden usar ustedes en los trabajos que les dejen otros catedráticos. En el caso de este curso, van a hacer ustedes un trabajo de investigación para zona. Eso les voy a informar en las próximas semanas. Muchas gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Gracias. Bueno, si no hay, solo quiero informarles. El próximo lunes, es lunes 22 de febrero, voy a hacer un simulacro de examen. Ese simulacro de examen va a estar en Moodle. Por eso es importante que ustedes ingresen a Moodle. Ahí va a estar el simulacro de examen. ¿Por qué vamos a hacer el simulacro de examen? Porque recuérdense que ustedes están ingresando a la Facultad de Derecho. Todavía no tienen experiencia de cómo hacer un examen en Moodle. Entonces, mi intención es que ustedes se familiaricen con este examen. No va a tener puntos, así que ustedes pueden contestar lo que quieran. Mi intención, básicamente, es que ustedes se familiaricen y cuando ya entren al primer examen parcial, lo hagan sin miedo. Porque ya van a conocer cómo se hace el examen. ¿Comprenden? El examen va a ser el lunes a las ocho y media de la noche. ¿Dónde va a ser? En la plataforma Moodle. Repito la información. El lunes, 22 de febrero, a las ocho y media de la noche, ustedes van a tener acceso a un simulacro de examen. Este simulacro de examen tiene como objetivo que ustedes le pierdan el miedo a hacer exámenes en Moodle. No va a tener ninguna puntuación, así que ustedes pueden contestar lo que consideren sin ninguna pena. Porque, repito, la intención es que se familiaricen con el sistema Moodle. Así, cuando usted ya tenga que hacer sus exámenes en Moodle, ya lo van a hacer sin miedo. Ya van a conocer cómo funciona. ¿Qué van a hacer cuando ingresen a Moodle? El lunes a las ocho y media van a buscar simulacro de examen y le van a dar clic ahí. A la hora de clic, a las ocho y media, el examen se les va a abrir. Van a contestar las preguntas y cuando terminen, le van a dar enviar. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, joven? Gracias, doctor. Solo una consulta. Ayer usted pasó un listado de las personas que no hemos ingresado a Moodle todavía. De hecho, yo envié correo ayer, volví a enviar ahora y no ha habido respuesta. Sí. Lo que sucede es que tenemos una afluencia masiva de peticiones, pero no tenga pena, ya les van a contestar. Ok, gracias. Sí, licenciado, porque yo fui ayer a la facultad y me dijeron que hoy iba a tener ya acceso y aún no tengo acceso. Sí, estimada alumna. Lo que sucede es que, así como ustedes, son miles los alumnos que están pidiendo. No lo hicieron a tiempo. Lo están haciendo de a montones ahorita. Entonces, solo les pedimos paciencia. Creo que pueden tener paciencia. Así como ustedes tuvieron paciencia para ingresar a Moodle, no lo hicieron con tiempo, por favor, les pedimos que también tengan paciencia para que les permitamos ingresar. Gracias, licenciado. Yo tengo una pregunta acerca del examen en Moodle. Cuando no termina, le da la nota que obtuvo del examen, ¿no? No, no. Aquí no le vamos a dar la nota. La nota ustedes la van a encontrar en la página de la facultad. A ustedes les proporcionaron un usuario y un PIN. Sí, pero va a aparecer la nota al momento de terminar el examen o hay que esperar algún tiempo para... No, no les va a aparecer la nota. Ah, ya. Hasta que se publique la nota en el portal de Derecho. Hasta que se publique la nota en la facultad de Derecho. Ah, ya. Muy bien. Gracias. Bueno. Licenciado, hacer una consulta con relación tanto en el simulacro y tanto para el examen ya real, digamos así, ¿verdad? No. Por ejemplo, cuando le damos la opción enviar, ¿nos va a llegar algún tipo de notificación en la cual, pues, ya se recibió? No. Nada más de enviar y listo. Solo por consulta, ¿no se ha tenido como una pérdida de información o algo por el estilo cuando se presentan los exámenes? Usted ya entró a Moodle. Ahí está la información sobre los exámenes. Ok, gracias. Y ahí les publiqué la hoja donde están todos los cursos y los días y horas en que van a hacer sus cursos, sus exámenes. Bueno, jóvenes, les deseo feliz noche y nos vemos el próximo lunes para el examen de prueba. Gracias, Luis. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Luis.